Chuchiwa, 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 hua hua Compañía, accompanyingía Brazo extendido, archtendido Chuchiwa, 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 hua hua Compañía, compañía Brazo extendido, archtendido Puño cerrado, puño cerrado Chuchihuahua, 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 ch Dedos arriba, dedos arriba, hombre pluckido, hombre pluckido Chichiwa chichiwa, chichiwa hua hua Chichiwa chichiwa, chichiwa hua hua Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba Hombro pluckido, hombre pluckido Cabeza hacia atrás, cabeza atrás Chichiwa chichiwa, chichiwa hua 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 Chichua, 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 guau, guau, guau Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba Hombre puncido, hombre puncido Cabeza atrás, cabeza atrás Colo atrás, cola atrás Chichua, chichua, guau, guau Chichua, 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 guau, guau Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba Hombre puncido, hombre puncido Cabeza atrás, cola atrás Pie de pingüino, pie de pingüino Chichua, 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 guau, guau Chichua, 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 guau, guau Compañía, compañía Brazo extendido, brazo extendido Puño cerrado, puño cerrado Dedos arriba, dedos arriba Hombre puncido, hombre puncido Cabeza atrás, cabeza atrás Cola atrás, cola atrás Pie de pingüino, pie de pingüino Lengua afuera Brazo, 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 brazo Le, 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 le Chichua, 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 guau, guau Chichua, 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 guau, guau Chichua, chichua, guau Será más fácil Gracias.